Música Aunque me quiten darles fotos Aunque hay que mantenerse en pie Aunque no hay nadie en el gobierno También hay muchas horas junto a mis compañeros Desde el ejército de Macri y de Gutiérrez Lucharé todos los años, los rebajan nuestros santos Resistiré, resistiré Si el paro quiero encontrar Y la gente querés la vuelta Con la ayuda que ya Con los hijos no van a dejar Y la gente querés la vuelta que se puede gastar